Allí la profesional Mania Gilor. Mania, ¿me escuchas? Muchos buenos días, Miguel. Sí, muy buenos días. Lo primero es destacar esta campaña de donación de sangre que están realizando ustedes. Hay un número importante de niños que reciben tratamiento en esta unidad, en el hospital. Y eso, ¿perdón? Sí. Sí, decía que queremos destacar este contacto con Mania Gilor. Gilor, que es profesional de la unidad de hemato-oncología del Hospital Base de Valdivia, en torno a destacar dos cosas. Una es la unidad, la campaña de donación de sangre que están realizando ustedes en este minuto, porque lo segundo a destacar es el número importante de niños que reciben, de niños menores jóvenes que reciben tratamiento en esta unidad en el hospital y que para ellos requieren de sangre para realizar transfusiones en el contexto de las atenciones y que a propósito de la situación que afecta no solo al hospital, sino a toda la región, en producto de la presencia del COVID-19, ha disminuido la donación habitual durante este periodo. Mania, bienvenida. Destaquemos estos temas. Muchas gracias, dígame. Lo que le comentaba, destacar la campaña de donación de sangre. Mire, bueno, como todos sabemos, a partir de la pandemia se han alterado muchas cosas y hay múltiples factores que han hecho que ha disminuido la donación de sangre. Nosotros como hospital tenemos un grupo de donantes regulares y sobre eso se agregan los donantes que acuden en relación a algún familiar enfermo. Pero todo está un poco frenado porque, por un lado, la gente tiene temor de acercarse al hospital, por otro lado, se han suspendido algunas campañas masivas por razones obvias y también está el hecho de que nuestros donantes habituales y una población que es muy solidaria con el hospital son los universitarios que no están en este momento en Valdivia tampoco. Entonces se juntan varios factores que hacen que tenemos menos sangre y el número de pacientes y el tratamiento de los pacientes no se puede detener, no ha bajado en absoluto. En ese sentido, las terapias siguen exactamente igual porque el cáncer es una enfermedad a la cual uno no le puede dar tregua. Hacer una ventana, como llamamos nosotros en el tratamiento, es súper riesgoso. Significa la posibilidad de que las células malignas hagan resistencia a la quimioterapia, a la radioterapia y finalmente después nos quedamos sin herramientas terapéuticas contra la enfermedad maligna. Entonces hemos tenido que seguir adelante, ordenarnos de otro modo, trabajar en otros lugares y ponerle, digamos, harto empeño para que no se atrase ninguna droga y ninguna medida terapéutica, ni quirúrgica, ni de fármaco. Pero el problema nuestro es que las drogas que nosotros usamos, si bien tienen el beneficio, en el fondo, de eliminar el cáncer, tienen también mucha toxicidad y muchos efectos no deseados, colaterales, o secundarios, como le llaman, que en el fondo la quimioterapia produce efectos sobre sitios que no quisiéramos y uno de los más afectados es la médula ósea, donde se producen glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Entonces, nuestros mismos tratamientos dejan a nuestros pacientes, después de un periodo de administrar la droga, los dejan bastante frágiles y con niveles de glóbulos rojos, de plaquetas muy bajos, a veces nulos, y la única forma de reponer eso es a través de las transfusiones sanguíneas. O sea, es usar las células de otros pacientes, administrárselas a los que no tienen, y así poder sacarlos adelante en los periodos de gran depresión medular, que le llamamos. Es la única forma de poder lograr que el paciente tolere, en el fondo, los tratamientos que son tan intensivos. Por lo tanto, no hay tratamiento de cáncer si no hay un buen banco de sangre, un banco de sangre que satisfaca las demandas de los usuarios. Eso principalmente. Entonces, la llamada es a que, a pesar de lo difícil y de lo complicado que está este tiempo, necesitamos que la gente generosamente dé un poco de sí mismo para poder continuar haciendo lo que tenemos que hacer. Sí, Mania Gilorm, de la unidad de hemato-oncología del Hospital Base de Valdía, recordándonos la necesidad de retomar el flujo cotidiano de donación de sangre para los tratamientos que se requieren en esta unidad. Yo quiero comentar tres cosas, para saber de qué estamos hablando en definitiva, cuál es la dimensión de la urgencia que tenemos. Primero, recordar que el Hospital Base de Valdía es un centro de referencia para la macrozona sora austral para el tratamiento del cáncer. Eso es lo primero. Y lo segundo, a propósito de eso mismo, saber cuáles son las cirugías que requieren transfusiones en este minuto y cuál es la cantidad en definitiva de niños que se están atendiendo en el Hospital Base. El Hospital de Valdía es un centro de cáncer de muy larga data. Este hospital tiene el orgullo de que en los años 70 ya un grupo de médicos muy destacados con un tremendo compromiso social empezaron a hacer tratamientos de cáncer en nuestro hospital. Primero bajo el alero del Grupo Oncológico Chileno Pediátrico y desde el año 87 bajo el programa ministerial PINDA, Programa Nacional de Quimioterapia o de Cáncer Infantil. Entonces, nuestro centro tiene una larga historia y bueno, aquí también se tratan los pacientes de cáncer de adultos, es un centro de referencia también de hemodialis, es un centro de referencia de transante renal, o sea, es un hospital donde hay muchos pacientes que requieren transfusiones sanguíneas. Entonces, hemos tenido la dicha que hasta ahora nos ha acompañado en esto el banco de sangre del hospital, que es un pilar fundamental para el manejo de todos estos pacientes, que ha ido desarrollándose acorde a los avances científicos y tenemos entonces un instrumento que nos permite realizar el trabajo. El cáncer tiene, digamos, tres formas de tratamiento, una es quirúrgica, la otra es la quimioterapia y la radioterapia. Hay pacientes que requieren de las tres cosas, algunos una sola, pero todas implican que en algún momento el paciente tiene necesidad de transfusión. Las cirugías oncológicas son cirugías de mucho riesgo, donde se produce generalmente sangramiento, sangramiento es masivo, porque obviamente hay que operar tejidos que están absolutamente alterados y los tumores se caracterizan por ser vascularizados, se tienen mucha sangre. Por lo tanto, la cirugía ya pone al paciente en una posición de riesgo de requerir transfusiones. Después viene, como le digo, la quimioterapia y la radioterapia, que por su toxicidad altera la médula ósea, que es donde se fabrica la sangre. Entonces, por donde lo mire el paciente oncológico es el gran consumidor de sangre y su tratamiento depende de tener al lado un banco de sangre que esté a la altura de ese manejo. Recordemos dos cosas, además, Mania, hay una aplicación para hacer la programación de las donaciones a través de internet, hay una línea telefónica, recordemos los sistemas remotos, destinados a facilitar la donación y evitar las esperas, las aglomeraciones y las filas en el hospital. Claro, mire, en general, desde que empezó esto del COVID, hemos tratado de aplicar en todas partes del hospital sistemas de atención diferida para mantener, digamos, distanciamiento social y disminuir las aglomeraciones que eran bastante habituales en todas las áreas del hospital. En la parte de donación de sangre está la posibilidad de llamar por teléfono y agendar una hora para no encontrarse allá con una aglomeración de gente. Y también está este sistema de la app que le gusta más a la gente joven, donde también la idea es poder distanciar en el tiempo las donaciones, porque no sacamos nada de tener un día 20 de donantes y después la semana siguiente no tener ninguno y los productos sanguíneos tienen un límite de vida, de duración. Entonces, no son eternos, duran periodos de algunos días, por lo tanto tienen que ser extraídos, ojalá, cercanos a la administración y después al enfermo, digamos. Entonces, requiere de que el banco se organice con fecha y eso también permite que no se junten todos los pacientes del mismo día ni los mismos donantes del mismo día. Y por otro lado está este carrito de sangre, el Black Track, que es un carro habilitado para hacer extracciones de sangre en terreno. Entonces, la gente de las comunidades, los vecinos pueden organizarse y con grupos de 10 personas o más, se puede ir a terreno con el perrito y extraerlo ya prácticamente en la casa de la gente y organizándose de forma que entren de a uno y no tengan contacto uno con los otros. O sea, hay forma de poder donar sin arriesgarse a tener contacto con otras personas. Manía Gilorm, de la unidad de hemato-oncología. Me ha costado decirlo. Sí, me cuesta todo. Sí, me confundía. Decía hemato-oncología, como si esto fuera una cosa de sangre y filosofía, pero no. Hemato-oncología del Hospital Base de Valdivia, para despedirnos a reiterar el llamado a la donación. Manía. Ya. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que en el fondo, si bien es difícil, todos tenemos el tiempo contado, estamos todos cuidándonos para evitar contagiar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, es necesario pensar que hay un grupo de personas que si no tiene esa solidaridad no puede seguir adelante y no puede seguir viviendo. La sangre, las células, no se pueden comprar, no se pueden fabricar. La única vía es apelar a la humanidad, a la generosidad de la gente, para que nos convida un poquito de sí mismo, digo yo, y permitirnos que estos niños, en el caso mío, y los adultos jóvenes que se atienden también en la parte adulto, tengan la posibilidad de seguir adelante y de mejorarse. Hoy día el tratamiento del cáncer es un tratamiento que la mayoría de las veces es exitoso. Y vale la pena jugárselo y hacer todo lo posible para que estos pacientes se curen y se mejoren. Necesitamos la solidaridad de la gente. Muchas gracias, Mania. Un abrazo a todo el personal también del hospital que está trabajando en este minuto a propósito de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo no solo en la región, sino también en todo el país. Muchas gracias a usted. Estamos en contacto. Ya, hasta luego, gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a ir a una nueva pausa musical y regresamos a Radio Universidad Austral de Chile, a la República de los Ríos. Hasta luego. Hasta luego, Mania. Gracias. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización.